Hola amigos, soy Sergio Arias, vocalista del Grupo Mal Alma, y quiero invitarlos para este viernes 6 de noviembre, nos acompañen a las 5 de la tarde, en los 30 años, en memoria del Palacio de Justicia y sus víctimas. Recuerden muy bien, a las 5 de la tarde, con presentaciones del Grupo Mal Alma y videomapping para toda la gente, al mal alma. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.